La empresa provincial de la energía realizó la presentación de su nueva aplicación. El objetivo es que cualquier usuario pueda realizar consultas y gestiones sin necesidad de asistir a la oficina comercial física. Es producto de un trabajo de la propia empresa, de su propio desarrollo, de sus propias capacidades. Poner ese norte donde los objetivos, la visión, se manifiestan en que queremos modernizar la empresa, queremos ordenarla y nadie puede negar el proceso, los procesos que se dan. Nos invitan a ser protagonistas, no a detenerlos, no a evitarlos, no a hacerlos más lentos. La incorporación de las tecnologías, de la información, de la comunicación son los tiempos que vivimos, son los que marcan los cambios. Y como siempre los cambios, cuando uno tiene una visión, tiene un sentido, puede ser protagonista y puede darle su propio contenido. Y esto es parte de ese proceso. Relanzar, pero fundamentalmente diría poner en valor una herramienta que no estaba o no estaba presente. Y ponerlo en valor significó una primera definición. Y yo quiero destacar también la presencia del directorio, de Hugo Novero, de Pablo Cola, del vicepresidente Lisandro Pérez Suti, de Rubén Alegranza. Destacar también que el directorio se comprometió, como lo señalaba Carlos, Carlos, particularmente Rubén, en ese proceso. Por eso destaco el proceso en equipo, el tener una visión compartida, el tener una misión, el tratar de que esta empresa sea protagonista de sus tiempos, no un testigo que solo lo hace desde un lugar de mirar cómo las cosas sucedan. De esta manera, la EPE continúa avanzando con una de sus prioridades, la de ser una empresa sustentable que brinda una respuesta rápida a la población. Decidimos hacer esta presentación porque esto, al igual que otras medidas que se han ido tomando con respecto a la empresa, de las que ustedes han sido parte, tiene que ver con la visión del gobierno provincial, de lo que queremos marcar para la empresa provincial de la energía, tanto el gobernador Maximiliano Cullaro como el ministro Gustavo Puccini. Y es esa cercanía al usuario, ese debernos al usuario que la mayoría de las veces vive en crisis, porque me toca estar, cada vez que hablo de algo, estamos hablando de gente que está en crisis, hoy más que nunca estamos enfrentando un gran desafío y el usuario lo está enfrentando, los habitantes de Santa Fe, de toda Argentina, están en momentos muy difíciles y seguramente van a seguir siendo difíciles durante un tiempo y eso tenemos que acompañarlo con política, tenemos que acompañarlo con política no momentánea, sino política estructural. Y estas son las cosas estructurales de las que es parte esta presentación, este hecho puntual de la renovación de la app, pero que también es parte de la política que quiere llevar adelante, es el objetivo que tiene como objetivo político el gobierno de la provincia de Santa Fe, de su gobernador, que es acompañar a la gente en este momento de crisis con trabajo, nosotros trabajando, poniendo el hombro, sabiendo que tenemos a la empresa provincial de la energía como uno de los grandes activos de la provincia de Santa Fe, de todos los santafesinos, pero que ese gran poder, como decían en Spiderman, conlleva una gran responsabilidad. Gracias.